He estado desayunando durante un mes esto, polvos blancos y griega. ¿Esto qué es? Os voy a contar qué era y también el porqué de habermelo tomado. El motivo es que he participado en un ensayo clínico en el que querían comprobar cómo afectaba la suplementación de creatina a la población vegana. Y ahí que fuimos unas cuantas personas voluntarias a poner nuestros cuerpos al servicio de la ciencia. Nos desplazamos a la Universidad Francisco de Vitoria para hacer unas pruebas físicas, que ahora os enseño, y también una analítica completa. Así podían saber en qué estado estábamos pre-estudio y así nos asignaban a uno de los dos grupos de manera aleatoria, quienes iban a tomar creatina y quienes iban a tomar un placebo. Este reparto por grupo se hizo con una metodología que es crucial en investigación, que se llama doble ciego. ¿Qué es el doble ciego? Ya te digo que no es un viaje a Salou y Magalú. Es un tipo de estudio en el que ni los participantes, yo, ni los investigadores, saben en qué grupo está cada persona. De ese modo, evitamos la sugestión y así yo no sé si tomo la creatina o el placebo. Si no hay placebo, el grupo control sabe que no le están dando nada. Imaginaos que te dan agua, simplemente. Eso puede ser raro y ya sugestiona. Ahora, necesitamos un placebo que se parezca lo suficiente a la creatina. Y aquí lo tenemos. El polvo Y, que no sabemos qué es. Y así nos mandaron a casa, yo con el grupo Y, sin saber si estaba tomando creatina o el placebo, durante un mes, en un modo mantenimiento. A nivel de nutrición, yo no podía ganar ni perder peso. Y a modo de entrenamiento, tampoco me tenía que quedar en un modo estable, sin generar estímulos para ganar masa muscular, por ejemplo, ni tampoco relajarme y entonces perder masa muscular o perder mi condición física. Destacar que también era importante empezar el estudio con los depósitos de creatina en un nivel normal. Yo suelo ser consumidor de este suplemento y reconozco que casi la lío un día en el que me iba a tomar un recuperador que resulta que tenía creatina, menos mal que no lo hice. Pasó el mes y era el momento de regresar para ver cómo era mi evolución en las pruebas. Las repetimos todas. El sprint, el salto CMJ, que es una especie de salto, pero sin carrerilla. 15 de estos saltos de manera consecutiva, para así ver cómo te vas fatigando. La fuerza de agarre, esto sí que lo hice bien, se nota aquí un poco el rocódromo. Y la fuerza isométrica, que estáis viendo que se parece bastante a un peso muerto. Ya solo faltaba saber en qué grupo estaba, cuál me había tocado y también conocer los resultados. Y finalmente el que me tocó fue el placebo. Ahora lo bueno es que he descubierto que soy un sujeto de experimentación ideal, metódico, mirad el pre y el post. Igual y cocasito, te peso lo mismo, te corro lo mismo, te salto lo mismo. Me voy a dedicar a ser sujeto de investigación. ¿Y qué tal los resultados? Pues a falta de leer el estudio, mi compañero dietista-nutricionista, Miguel López, nos adelanta que ha habido unas ligeras mejoras, sobre todo en aquellas pruebas de fuerza explosiva, especialmente en los saltos. Bueno, mejora para quien haya estado tomando la creatina. Yo, en realidad, ¿qué es lo que estuve tomando? Aquí me lo dijo Miguel y finalmente era maltodextrina. Para quien no lo conozca, es un hidrato de carbono, es un polímero de la glucosa y a efectos prácticos es como si tomase azúcar. De hecho, se toma muchas veces en preparados de recuperación de nutrición deportiva. Y aquí está la importancia de hacer los estudios con doble ciego. Imaginaos que yo, desde el inicio, sé que no estoy tomando la creatina, me estoy tomando solo un placebo. Seguramente me habría desanimado. Y por el contrario, si los investigadores están haciendo las pruebas con alguien en el grupo intervención, con alguien que está tomando creatina, quizás de manera inconsciente están animando a que se esfuerce más durante esas pruebas. Nada como no saber en qué grupo está uno mismo, ni tampoco con los sujetos con los que está experimentando. Por este motivo se hace en ciencia y en ensayos clínicos la metodología del doble ciego.